En una casa Mi vida Y la muerte Se la llevó Vivo solo en esa casa Y mis amigos La quieren quemar Porque me dicen Que si vivo ahí El recuerdo de ella Me va a matar En el jardín Veo su cara Entro a la casa Oigo su voz Miro su postura fea Y mi corazón Se parte en dos Enamorado De un fantasma Que noche tras noche Veo pasar Y que me dice Que en el cielo Por siempre Me inspirará Ella era luz En la casa La flor más bella De mi jardín Donde juramos Amarnos Sin saber Que ella iba a morir Vivo solo en esa casa Y mis amigos La quieren quemar Porque me dicen Porque me dicen Que si vivo ahí El recuerdo de ella Me va a matar En el jardín Veo su cara Entro a la casa En el jardín En el jardín Pero su postura fea Y mi corazón Se parte en dos Enamorado De un fantasma Que noche tras noche Veo pasar Y que me dicen Y que me dicen Que en el cielo Por siempre Me inspirará ¡Oh! 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 Gracias por ver el video